La amarilla ¡Ay, diosito lindo! Me voy a tragar el mundo, diosito lindo ¡Clasa de pereza! Aquí ando, hermanito lindo, como la chenda Lo que pasa que debe ser que ando tan pesada la conciencia ya que tengo... ¡Uhhh! Diosito, como dije, yo no iré a confesar Será eso, de verdad, que yo digo que por eso me pesa el cuerpo, me pesa la vida Voy a ir a andar, padrecito, a confesarme, ¡ah! maría esto sólo para sacerdote maría pues yo aquí vengo hermanito para esta figura de que vengo a una pesada en mi vida y mi conciencia yo siento que porque tengo como 10 años no confesarme porque tanto maría si ha sido que tenía tiempo no verte que no había venido por aquí andaba ya mire descarrilar y me quiero confesar peores ok ave maría purísima sin pecado concebido antes de que yo le empiece a contar yo quiero que usted me prometa que no le va a contar a nadie como le voy a contar yo tus pecados y yo soy un instrumento del señor para contarle que sabemos mire la diable de la carmela la que me quitó que está diciendo que yo soy un chismoso no pero mira por si la moca porque yo no confío en la casa del señor todo lo que se escuche aquí no sé por esta y discurso una cosa que yo tengo 17 para tratar con el hélite pero te conoce a la marí para la cipotita que hace pelo rojo así que tiene un tatuaje aquí en la rodilla es una que no es hija de felipe maría que ya se andaba el chisme de eso pero yo soy pero de hecho es un hija de un mentado brutal de la zona que son todos los rojos pero se fueron hace ocho años como el diablo de felipe graciado se iba a endulzarme el oído como una libra de azúcar que yo no me di cuenta cuando pasa con la gran pata ya ni me acuerdo ya no voy a pensar que yo soy así como repalosa hoy no no yo no pienso eso claro que no aquí todos somos el señor mira todos por igual yo no no me di cuenta no no estoy contando ya lo estoy viendo que te viene una gran tumba para abierta madre No, ni quiera Dios, ni quiera Dios, que Dios no te escuche eso Mire, parecito, ahí está pues, cuidadito, usted le anda diciendo a alguien No, soy una tumba Ay, ya me voy sintiendo un poco más liviano Ah, asegúrese que suena, asegúrese Ahora la última confesión, pero es que yo no sé si voy a hacerle, parecito Como no sabe si decirme que yo soy para confesarte Es que usted no me vuelve a comprar, parecito Ay, yo sé ¿Cómo que no me vuelve a comprar? ¿Qué? Mira, es un Dios que todo lo ve Por necesidad lo hace de uno ¿Se acuerda de aquella cajeta y el arroz de leche que ese ya yo y la vendía a vender? Eran de leche perra ¿Cómo que eres de leche de perra, María? Sí, parecito, que yo no tenía rian Corazón, pasé un mes en el hospital No, 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 eso es otra cosa, mire que lo que no me hacen cuenta, parecito Ay, Dios santo, me pregunto, ¿cuántas misas perdí por eso? Ay, sí, mire, pero eso era todo, parecito, mejor yo me voy de aquí, oiga, mire Gracias por escucharme mis confesiones Y ojalá, mire, que las cosas no salgan de aquí Aquí estoy para escucharte Nos vemos, parecito Aquí estoy para todo chisme, para toda confesión No, 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 ahorita que me acuerdo Necesito que me haga un favor Usted que es bien alegre, carismático Nosotros queremos que nos apoye en una actividad de la iglesia que tenemos Una misión Una misión Yo soy, mire, J-Bone, jabón, tiburón y todo lo que tenemos en la gente 00885.000 Nada de eso, nada de eso No, no de misión, ni que nada de eso No, es una misión de la iglesia Ajá Queremos recaudar fondos haciendo una rifa y quiero que nos apoyen en eso ¿Y yo amo rifar? Un chancho ¿Un chancho? Sí Ay, para ver hermanito, la gente no me gusta con si es número Miren, unos 200 números tienen que ser seguros Pero yo se la llevo así, miren, una tarde se la llevo yo ¿De verdad? Sí, pase, me la llevo ahí Yo la apoyaría muy buenísimo Páseme, por favor, me la llevo ahí leyendo Acuérdense que tengo los disfraces con Ana Mamá, 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 ahí vengo, ahí vengo Hombre, ya se apuntó la Carolina La Petronila La Prudencia La Prutarca Todas estas mujeres van por ese chancho hermanito lindo ¿Qué pasó Silvio? ¿Cómo está hombre? Aquí estamos, hombre Miren, no se quiere apuntar en una rifa y un chancho No Ya tengo uno yo Ay, no Y yo también, miren, en ese sol buscando a quien se apunte para la iglesia, hombre Diez pesos, vale, apunta Dele, pues, apúnteme ¿Cuántos? ¿Dos? Dos, apúnteme Dele, pues Ay, Diosito, miren Dame el billetito Dele, pues, nos vemos, nos vemos, hombre Suerte, suerte, suerte La rifa, la rifa, la rifa La rifa, la rifa, la rifa, la rifa, la rifa, la rifa Ay, Diosito, me voy a caer Gracias, hermanito, lindo Ay, bueno, doña Albertina Buena ¿Cómo está, yo, Albertina? Aquí tengo una rifa, hombre Mire, apúntese A diez pesos la rifa, el chancho ¿Cuánto número le doy, hombre? Dos ¿Dos? Ah, pues, doña Albertina La señora más dulce de todo el planeta Ay, suerte, yo, Albertina Veinte pesos, mira A diez pesos usted se va a ganar, ese chancho ¿Se lo va a ganar, Dios, no? Tal vez Pero sonríe, hombre, sonríe Nos vemos, nos vemos, nos vemos Que hay un montón de veces que se me ha apuntado, hermanito Lento, amigo, en esta rifa, hombre ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Una rifa, figure ¿Una rifa? Sí, mire, anda una rifa ¿Y qué está rifando? Una noche de placer con vos, María Ya, hombre, ya camina usted, hermanito Lo lindo que no se le olvide Eso de que entreprime más a sus parientes Y ahí, María Eh, mire, es de un chancho, ve Apúntese, mire, se me ha apuntado, doña Albertina Se me han apuntado todo Y pico, un diablo, hermanito Apúntese, vale diez pesos Mire, diez pesos usted aquí hace un chancho Diez pesos ¿Un pic? Sí Sí Pico, yo no ando rifando pico No, un pic, un chancho Ah, bueno, es un chancho Ay, que usted no sabe ingres, hombre, María Bueno, no sabe ingres Sí, yo no le doy diez pesos, hombre Agárreme unos tres números Diez pesos Es con la iglesia Fíjate que como sabido que a la Paula Se le perdió un chancho hace un tiempo Se le perdió, ahí está, se lo respondió Ya te imaginas nosotros con ese chancho en la casa Se lo responde para ser emprendedor Mira, negociando Espérame, déjame ver Tío, y aquí andas armado, hombre Esto es, mira, María Voy a comprar un número Ajá Entonces, mira, tenemos el 25 Ajá Y tenemos el 27 Sí ¿Qué hay entre el 25 y el 27? El 26 Ajá Entonces yo te voy a comprar el 26 ¿Por qué? Porque está entre el 25 y el 27 Vos sos locura hasta el 26, entonces ¿27? Ya me veo con ese chancho en la casa Nosotros sacando crianza Poniendo una granja 26 Ajá Son tres números ¿Cuántos voy a comprar? ¿Qué año estamos? ¿1022? Sí ¿Cuánto falta para el 2023? Pues uno Uno ¿221? Ajá La raíz cuadrada es 4 ¿Qué día lo sé yo hermanito? ¿Qué raíz cuadrada? Sumamos 21 Y tenemos 21 Más 1 No, espera Este es 5 Espera 21 más 1 Entonces te dame un número en 22 No Freddy Vos pareces de esos diablos Vendelotos O que mantienen a chunchi Y hacen un culubrerillo Bueno, entonces Suficientemente con dos números No hombre, compréme otro Comprame otro Es para la iglesia, hombre Sí, espérame Es para la iglesia ¿Qué diablos vos? ¿Cuántos años tenés vos, María? No te puedo decir yo Eso no se dice Una mamá no dice cuántos años tiene Mejor, ¿cuántos hipote tengo? 17 hipote 17 Ajá Y yo tengo uno Ajá Entonces vendeme el 71 Vendeme el número 71 Ahí está el 71 Pues reino Bueno, yo digo que con los tres Voy a hacerme un chancho cultor ¿Cómo se dice? Chancho cultor Debe ser chancho cultor Mira, con la loto Lo voy a sacar Ahí está la rifa Con la loto Así que Ahí se mantendió Venga ese pan A ver que compran la loto Como loco Este diablo Y de 6 plates En el mismo lugar Oh, diablo Dale, pues Ahí te he ido con cualquier cosa Yo voy a ir a darte la paderecita Ah, pero ahí Que no te he pagado Ay, sí Te van a hacer las tres Apúrate, hermanito Apúrate Que ya viene la loto Tres números, ¿verdad? Sí, sí, sí Ahí está Dale, Pablo Dale, pues Ya me he ido a coger ese chancho Paula, vamos a tener chancho Muy buenas tardes amigos y amigas Televidentes Bienvenidos a un sorteo más De loto De las 3 de la tarde Loto te cambia la vida Ya nos encontramos Con nuestros abogados Que dan fe y legalidad A nuestro sorteo Estamos preparados Para escuchar el número ganador Y es Primer dígito 7 Y el segundo dígito Ganador es el 1 El número ganador Es el 71 Muchísimas felicidades Se lo ganó el primo Regina Se lo ganó Diosito, lento Supongamos que el chancho Es gurama Pero como va a tener otro chanchito Van a ser dos Entonces va a ser gurama Gurama Lo sacudimos Lo engordamos Y lo matamos Y miren Vamos a tener este chancho Miren Aló ¿Qué pasó primo? ¿Qué pasó prima? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No adivina Carmen Está lindo ¿Qué pasó? Adivina ¿Quién Se ganó el chancho? ¿Quién? ¿Quién win? Que usted Se ganó el chancho ¿Cómo? ¿En serio me lo gané? ¿Es win de pie? Sí Hombre Ahí onda el parecido Mira Te lo voy a entregar Vamos a traerlo Pues que me lo hicieron Mira la Paula ¿Cómo va a estar de ley? Vamos a traerlo ahorita Ya estoy de viejo yo Dale pues Voy a traer el mecate Para amarrarle de chancho Dale pues Te llevas Mira Vas a ver Que te va a matar Sí hombre Ahí me va a bajar Marilla Ya conseguí el mecate De mecate Para lanzar el chancho Ese chancho debe estar cortísimo Hermandito Yo hombre Yo te imagino Cuando lo estacemos Y vendamos la carne ¿A cuánto lo vamos a vender? No Lo primero que voy a hacer Es que voy a sacar crianza Es muy pizza Pequeño chanchito Y después De chancho Y meto la carne Chanchicultura Va a tener botia Chancho cultura Mira ahí está el carro El padrecito Vamos a buscarlo Padrecito Padre Aquí vendemos De padre Aquí le traigo el ganador Él es el ganador De la rifa Yes Allí ande Winner Yo soy el ganador De champion Él es el ganador We are the champion We are the champion Aquí ando el premio Aquí ando el premio Aquí lo ando Ahí ande el chancho Aquí lo ando Aquí lo ando Y no le da miedo Que le cague ahí atrás La parte de atrás Que va a joder Padre No, claro que no Aquí lo ando Aquí lo ando Pero que al Ya Es calladito Ni huya Hace Que está listo para ver su premio Sí, sí, sí Apúrese hombre La sala Apúrese Cuidado Espérese que la otra vez Un chancho me arrastró El manito lindo Hay unos chanchos bravos Sí, mire Y yo agarrando el mecate Así me apúrese 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 Felicidades Felicidades Aquí está su chancho Y quien no era un chancho De verdad De carne Padrecito Usted me dijo Que era un chancho Un chancho Si Es un chancho Pero de barro Pero Pero Un chancho Esos que se jalan Y que se comen ¿Qué es esto? Que está su chancho Yo voy a cumplir Yo no me meto En los problemas De la María Pues ya me dijeron Que era un chancho De verdad María Ni modo pues Ni modo pues Tampoco dejas de ser chancho Cucha 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 No eres nada Cucha 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 Cucha